saludos amigos aquí estamos en otra microclase sobre física particularmente sobre álgebra vectorial y vamos a encontrar una manera de hallar la magnitud de un vector digamos que tenemos un vector cualquiera de pequeña de corta y que a su magnitud la vamos a llamar b aquí está en negrita y aquí está en normal o en cursiva ok nuestro objetivo es encontrar una expresión para esta cantidad para ello vamos a apoyarnos en la definición del producto escalar y que vamos a recordarla rápidamente por acá digamos que tenemos dos vectores arbitrarios a y b que están formando un ángulo entre ellos entonces la definición del producto escalar la tenemos acá esta es la notación aquí se lea se lea a punto b y su definición está acá claramente aquí vemos que está a es la magnitud del primer vector que aparece por acá del vector a esta vez en la magnitud del segundo que aparece y este ángulo que está acá en el ángulo que forma que forman este par de vectores entonces lo que tenemos aquí es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo primero y segundo de los vectores que aparecen en el producto escalar bien lo que queremos ahora es encontrar esto que está acá y como les dije nos vamos a apoyar en esto y para ello vamos a multiplicar escalarmente el vector de corta por el mismo y recordemos vamos a recordar que el ángulo que el ángulo que forma cualquier vector con el mismo va a ser igual a cero entonces nos apoyamos en esta expresión de aquí y ahora en lugar de multiplicar a punto b vamos a multiplicar b punto b de corta perdón por b corta con lo que acabo de decir entonces aquí aparece que va a seguir si nos enviamos aquí por la expresión c1 al multiplicar escalarmente b punto b me queda la magnitud del primer vector que aparece en el producto que no es más que esta vez corta por la magnitud del segundo vector que aparece en el producto como se repite se repite acá se repite este vector se repite esta magnitud por el coseno del ángulo que forman este vector con este vector con este vector en este caso un vector con el mismo ese ángulo es cero entonces aquí aparece el coseno de cero una vez hecho esto ya tenemos el problema casi resuelto porque ya sabemos que b punto b o b por b aquí esta magnitud me va a dar b cuadrado y también sabemos y lo recordamos que el coseno de cero vale 1 de tal manera que esta expresión que vamos a llamar que estamos llamando x c2 se transforma en la c3 que es b punto b me da b cuadrado ok como lo que queremos es la magnitud del vector b despejamos y me queda esto de acá fíjense que aquí tenemos una ecuación de segundo grado esta es b por lo que nos da dos soluciones matemáticamente esta esta solución esta es la solución de esta ecuación de aquí sin embargo sumado a la a la parte matemática tenemos otra condición que también se impone de manera matemática pero es como que fuera más física y la condición es que es la siguiente las magnitudes de los vectores no pueden ser negativas nunca son negativas de tal manera que el par de soluciones que aparecen por acá ok yo voy a quedarme solamente con la que satisface esta parte pero que además satisface el hecho de que no es negativa eso significa que que la solución que estamos buscando es esta de acá la magnitud de un vector arbitrario se puede hallar como la raíz cuadrada de el vector multiplicado escalarmente por el mismo este punto por cierto es un punto de punto y final bueno eso es todo lo que tenía por ahora si les gustó el vídeo apóyenlo con un like los invito a que se suscriban que se suscriban si no les gustó el vídeo no no le den like es más le pueden dar dislike no hay problemas así yo veo si hay algo que corregir y bueno eso es todo y nos vemos en la siguiente clase que puede ser extensa o puede ser una micro clase saludos nuevamente